Parece que viene bien. Son lo mismo que cien, olvidando diferencias, parece que viene bien. No me importa nada más lo que me pueda decir, será por cumplido aquello que prometí. Siete veces siete, son lo mismo que cien, olvidando diferencias, parece que viene bien. Mucho rock y nada de amor parece ser mi destino. Hay gente que habla de más y sigue su camino. Siete veces siete, son lo mismo que cien, olvidando diferencias, parece que viene bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!